Un, una yegua Que me costo 15 dólares ¿Sabes como se llama? Jacinta Porque la mía se llama Jacinta Porque la mía se llama Jacinta Yo no sabia Se llama Jacinta ¿En serio? ¿De tu incidencia? We did briefly You don't remember Guess you were still young Didn't last long I drifted back into it ¿Cómo así? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no There's never really any getting out And staying in It's hard You know that But Bessie and I made it work Why? You thinking about getting out? Me? No No I know I know I know Maybe we can all have a new start Anyway, for now Let's try and chase ourselves a bear Shall we? Let's slip by the water Ah, no No Pero le quedo fue el nombre de morgan No quedo como Jacinta Here, see if he's been fishing again recently O es el, o es el Ah, o es el Es la clase del del caballo Ah, no, ese es Arthur Morgan Es Arthur Morgan Es Arthur Morgan Yo le estoy diciendo que se llama Morgan el caballo No, Morgan Cuidado para allá. ¿Qué dimos? ¿Allá arriba? Ahí se cae. Ah, por no leer lo que toca hacer. Let's go girl. Let's go girl. No, no no... Let's go that much. Okay right? I don't know where olmayes at the end. Weápas Ah, hay algunos marcadores aquí, José. Están muy grandes. Bien, esperamos que sea él. ¿Puedes decir cuál fue? Este lado. Están muy grandes. 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 ¿Es bien? Están muy hombres. 파. Si — ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¿Estás bien, viejo, hombre? Claro que estoy bien. Nada. Nada de nada. ¡No, nada de nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso fue divertido! ¿Sabes lo, Arthur Morgan? Yo soy un poco viejo y me quedé para ir después de la granja. Puedes tenerlo. ¿Qué es? Es un map. Un hombre en una bar me dio. Bueno, lo he robó. Pero eso es otra historia. Ha, 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 ha. He dijo que le dijo dónde encontrar unos grandes animales. Gracias. ¡Es un placer! Tu salvaste mi vida, Arthur. Creo que voy a volver a la casa para luchar mis brazos. He he he. He he. ¿Ves? 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 I'm gonna stick around here for a while. He he he. He he he. I'll see you back with Cap. ¡Shiap! Si le llegó a ella más así. Eso. Parece ser. Creo. Hola, de ella. Dona. Sí. No, solo. Y quién, yo случ Suspante. A ver, human. El enfoamiento referrals. hay un pacienteño. There themes de alguien. Opa, Oz. Ah, ¿se llama como Murdan? O Palomino, no se llama. Es una reza Palomino. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.